¿Cómo ves a la tele? ¿La ves muy violenta últimamente? No, la veo tonta, tonta, tonta. A un nivel tan bajo que a la gente le da más la cabeza que para eso. ¿Y por qué? ¿Por qué la sigue viendo? ¿Y por qué no hay otro alternativo? No, porque es como un chupete. La televisión, uno no puede juzgar al que lo ve. Hay gente que trabaja todo el día, llega a la casa, mientras se saca el saco, prende el televisor. Es automático. Y viene medio cansado y se querrá evadir un poco la cabeza. ¿Entendés? Y de golpe, a mí me parece que esta oferta, vos estás en un reality. Esta oferta de reality bailando, reality encerrado, reality no sé qué, tiene un atractivo porque vos decís, bueno, a ver, por lo menos no son las estrellas que se están peleando todo el día, sino que se pelea gente más o menos anónima. Ahora hay un nivel también... Sí, bastante bajo. Por favor. Sí, sí. Y es gente de veintipico de años. A mí me horroriza un poco. No han leído ni un diario. Yo le leo los tuits, los confesionarios, y a mí me asusta. ¿Oíste cómo escriben? Sí, sí, te lo estoy diciendo. Bueno, van a escribir cada vez peor. Sí, 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 sí. A mí me asusta también. Además, a mí me asusta un nivel de inmadurez mental o espiritual para convivir entre veinte y no se saben ni pelear, Jorge. No. ¿No entendés? No son inteligentes ni para pelearse. Algunos están hace un mes y no entendieron dónde están. No, no saben, no, de verdad. ¿Entendés? Sí. Otros quisieron entrar, volver y se fueron a la semana. Pero no lo juzgo, eso es así, es un formato que viene de Holanda, lo que sabemos todos. Sí, igual ese formato de Holanda, aquí en Argentina, lo hemos dinamitado. ¿Y ficciones ves? ¿Sabés qué pasa? Que veo las películas que dan en los otros canales. Ah, vos ves las series y todo eso. Y veo series que me gustan, Dexter, me gusta... Hay unas de... Dexter es muy buena. Dexter es muy buena. La pasaron los domingos 6 de la tarde. La pasaron, ya la tengo toda para grabar. ¿Doctor House? Doctor House ya me hartó un poco. A mí esta temporada también un poco. Me hartó un poco, es siempre lo mismo. Sí, sí. Y por otro lado, hay películas buenas, que no me preguntes el nombre, ni los actores, pero que de golpe te enganchan por la espectacularidad, por los trabajos de actores. El otro día, así jodiendo, jodiendo, agarro el mercader de Venecia con Lawrence Oliver y John Plowright, del año no sé cuánto, pero esos dos monstruos de Loll Vic actuando juntos, ¿viste? Claro, sí. Pero por ahí es una deformación profesional mía, que prefiero ver un buen laburo de actor que ver cómo un grupo de chicos no están ahí. No, no, pero seguramente.